CEMITAS DE HARINA DE TRIGO Hoy estaremos preparando estas ricas y deliciosas semitas de harina de trigo. Prepárenlas, les van a encantar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi cocina. Hoy voy a preparar unas semitas de harina de trigo. Y aquí les muestro los ingredientes que voy a necesitar. Aquí tengo 500 gramos de harina. Es de esta. Media tacita de manteca vegetal. Son de las tacitas medidoras. Una tacita y media de agua tibia. Una taza de azúcar morena. Una cucharada de canela molida. 15 gramos de levadura seca. Y vamos a empezar con la preparación. Bueno, pues lo primero que voy a hacer, miren de aquí de la tacita y media de agua. Voy a sacar media tacita aquí de aquí. Y esta la vamos a dejar para amasar la masa. En esta tacita de agua vamos a disolver la levadura. El agua tiene que estar tibiecita, no caliente. Vamos a agregar una cucharadita de azúcar. Y una cucharadita de harina de la misma. Y mezclamos. Y vamos a dejarla reposar por 10 minutos. Bueno, pues vamos a empezar a preparar la masa. Aquí le vamos a agregar la canela. Vamos a agregar el azúcar. Y vamos a agregar la manteca. Vamos a agregar la levadura que ya está lista, miren. K sp TFG. Amén. Rene. Y ya está listo. También vamos a agregar la media tacita de agua que reservamos aquí. Y ya está listo. Y vamos a amasar muy, muy bien hasta que nuestra masa esté suavecita y ya no se nos pegue en las manos ni en la mesa de trabajo. Que ahorita se nos pega toda, miren. En la mesa y toda, miren. No le vamos a agregar harina. Solo tenemos que amasar. Vamos a amasar y amasar. Solita se va a despegar de la mesa y de nuestras manos. Ahorita les muestro cómo tiene que quedar la masa. Bueno, pues aquí nuestra masa ya está lista. Miren, qué buena está la masa. Ya cuando miren que no se pega en la mesa de trabajo ni en sus manos, quiere decir que nuestra masa ya está lista. Ahora, en esta charolita, voy a poner poquita manteca. Y la voy a poner poquita manteca aquí encima para que no se nos reseque. La vamos a poner poquita manteca aquí encima para que no se vea la masa y la vamos a dejar reposar por 40 minutos. Bueno, pues ya reposó mi masa, miren. Ahora la vamos a sacar de aquí de la charola. Miren. Está deliciosa mi mancita, miren. Ahora voy a sacar mis porciones. Miren, aquí tengo seis porciones. Cada una tiene 95 gramos. Ahora, vamos a bolear. Bueno, pues ya tengo mis porciones boleadas. Aquí tengo yo una charola, le puse manteca y le puse papel encerado. Ya tenemos que tener el horno precalentando. Ahora vamos a hacer nuestras semitas. Vamos a extender poquito. No se preocupen si no les quedan redonditas. Estas semitas quedan deliciosas. Vamos a llevar aquí a la charola. Ya terminé de estirar un poco las semitas. Ahora las vamos a tapar con un plástico. Y las vamos a dejar reposar por 40 minutos. Ya están listas las semitas. Las voy a llevar al horno. Se acuerdan que lo precalentamos primero el horno. Bueno, pues el tiempo que le voy a poner es, son 350. Y yo les voy a decir el tiempo que se llevaron. Ahorita que estén listas. Ya saqué las semitas del horno. Estas se llevaron 20 minutos. Las vamos a dejar que se enfríen. Y ahorita se las muestro para que miren cómo quedaron por dentro. Así quedaron las semitas de harina de trigo. Miren. Están bien suavecitas. Miren. Súper suavecitas. Se las recomiendo. Prepárenlas. Les va a encantar. Bueno, pues si les gustó la receta, regálenme un like. Los invito a que se suscriban. Compartan el video con sus amigos y sus familiares. Y muchas gracias por mirar mi video. Hasta la próxima.